Y en otras noticias, la comunidad de pescadores asociados y agricultores de Providencia recibieron la donación de dos contenedores. Con esta nueva infraestructura, los pescadores podrán reactivar la cadena productiva en las islas. La Asociación de Bananeros Augura y la diáspora de Raizales han donado dos contenedores para la reactivación económica de pescadores y agricultores. Edgar Jay, representante de pescadores y presidente de la asociación iFish, agradece la gestión adelantada. Tenemos ubicados en lo que va a ser la sede de la asociación en San Felipe, dos contenedores, uno que es de congelación y el otro que es de conservación. El contenedor de congelación lo donó la diáspora raizal, que son los raizales que viven en el extranjero liderado por el doctor Ralph Newbad, a los que queremos agradecer aprovechando este momento. Este contenedor refrigerador ha sido enviado por la Fundación Providencia, acá en los Estados Unidos, como un apoyo a los pescadores de la isla, quienes tienen su propia electricidad y máquina de hielo. La infraestructura empodera a los pescadores y a los agricultores para reiniciar la cadena productiva en Providencia. Pensamos allí en ese lugar, ir haciendo una alianza productiva con el sector agropecuario, con Marcela Ampudia como líder. Hemos venido en ese proceso de articulación para poner a funcionar un circuito de mercado que va a beneficiar no solamente a Santa Catalina de Providencia, sino a todo el archipiélago. Los contenedores son de 40 pies. El contenedor de almacenamiento puede guardar 35 toneladas y el de congelación 30 toneladas.